Estamos en la localidad de Isla Larga, en el departamento Ambato. Aquí trabajamos con la cooperativa Los Isleños, que tiene un emprendimiento, entre otras cosas, de producción de charqui. El charqui surgió con una idea del pueblo, de hacer una iglesia para la localidad. Y empezamos a hacer comidas que tenían que ver con el conocimiento ancestral. Y en una de esas jornadas de trabajo, surgió hacer comidas hechas de charqui. Y empezamos haciendo comidas con charqui. Hace más de 20 años atrás. Y eso nos dio la idea de empezar a seguir la tradición, y obviamente seguir trabajando con las comidas hechas de charqui. Hace cosas de 5 años atrás, conformamos una cooperativa, y esa cooperativa tomó la fiesta y tomó la producción de charqui, porque empezamos a recibir demandas de venta de charqui. Querían la gente venir a comprar charqui acá en nuestra zona. Entonces armamos la cooperativa. Y bueno, el año pasado estuvimos en la fiesta del poncho, con la venta de charqui y la elaboración de algunas comidas. Y este año también hemos sido invitados a participar de la misma. Así que seguramente vamos a estar trabajando en esa fiesta. El charqui es una carne seca con una alta concentración de sal. Se la seca, en nuestro caso, a la sombra. Otras técnicas la secan al sol. Nosotros secamos a la sombra. Y sirve, además de que es una comida altamente rica en proteínas, obviamente porque es carne, ¿no es cierto? Sirve para, en estos casos, como varios usos. Nosotros tenemos en la cooperativa charqui de tres tipos. El tipo tradicional, que es el charqui solamente seco con sal. El tostado, que es un charqui que ya está previamente asado por agua hervida y asado en una parrilla, como si fuera cualquier asado. Y eso ya tiene un gusto distinto. Y el charqui que está molido, que es el mismo charqui asado, pasado por una molienda, y que ya se transforma en un snack que se usa mucho en las comidas, en comidas tradicionales, y también lo usan la gente que hace montañismo en la zona, digamos, porque se puede consumir en directo o se puede consumir elaborado. Gracias. 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 Gracias.